Pues allá vamos, voy a... tenemos este, tenemos el otro, vamos. Quiero que me coja confesados, eh. Eh, un momento. No tenía 10 yo de esto. ¿Qué más 6? Ya. Pues esta, ya está, vámonos. Joder, que ascho. No le quita nada, eh. No le quita nada, nada de nada. No le quita nada, ya. Ah. ¡Ay, que opción! ¡A ver, más! ¡Y que feo! ¡Ay! hay que darle hay que darle hay que darle pero vamos a ver aquí hijo de puta la puta pared que no he visto no he visto la puta pared hijo de puta hijo de puta hijo de puta me da tiempo de ni curarme a mi a costeo lo que me he curado a costeo yo creo que la historia va de eso ay puta creo que los tiros van por aquí hija de puta hija de puta vamos dos vamos dos hostias que está pasando ahí ay dios que está haciendo patito ui vamos ay patito ay papito ay papito hay que darle y volver a utilizar otra vez esto me cago en su puta me la quito ay que hago pollón oh gilipollas que hago que pollote soy tío hijo de puta míralo vamos 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 dale mátalo joder no hija de puta toma 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 y toma coño ya me lo he cargado uff vi con la build buena al final jude que buena la build esta me ha gustado le he cogido el rollito jude jude y jude 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 Hasta la cámara se ha movido para abajo Qué guapo, esta Will me ha gustado Y que ha sido Era la Will Es la Will Es lo suyo Era Pero por ahora, por favor, resta tranquilamente Hasta que el momento de tu despertación viene de nuevo Al final me estás poniendo la tele alta, tira Pues tal, eh Qué ha pasado A ver, a ver, a ver Ay, Dios Se nos va, ay, Dios Me voy a cagar en la madre A ver, a ver Pues no he entendido bien esto, oye A ver qué pasa aquí Aquí está ¿Es todo? No puedo creer Ay No hay cuadros Esto no puede ser Acaba un poco raro, eh Pues vaya al final, ¿no? Esto no puede ser ¿En qué momento me he saltado yo algo? En qué momento me he saltado yo algo No puedo creer No puedo creer Gracias.